¡Suscríbete al canal! 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 de calidad de algunos jugadores y lo que a mí me llama la atención que yo platico con ustedes y platico con don Enrique, es cómo es un ídolo, no cabe duda que los ídolos, hay ídolos reales e ídolos de papel porque no puede ser un ídolo a lustiza que en Puebla no ha hecho nada más ¿Tú le das ya etiqueta de ídolo? Bueno, ayer gritaban a lustiza, a lustiza, a lustiza Porque un sector de gente grite a lustiza a lustiza, no, por eso ya lo hace No, no, a mí me parece que no es ni gran jugador ni ídolo, pero no se me vaya, realmente se está ganando una aclamación que no se ha ganado. Le gusta a la gente yo creo que el desparpajo con el que luego juega. Yo diría que le han faltado a eso. Le han faltado los ídolos y a veces quiere adoptar a cualquiera, ¿no? Mira, acuérdate de Udalio, la gente cómo lo quería Udalio Arriaga, el colombiano El colombiano, sí, sí. El cojo Arriaga le decía. El cojo Arriaga. Bueno, pero era mucho más capaz que este señor. Demostró cosas y tegones en la copa Yo creo que coincido mucho y hay que subrayarlo la necesidad que tiene la afición de Puebla de tener un ídolo, quizás el último Carlos, ¿no? Bueno, en esta última época la gente se encariñó mucho con Bola González, por ejemplo, sin llegar nunca, nunca, nunca a los niveles de un Carlos Poblete, de un Mortero Aravena, de un Chepo Creo que las últimas grandes figuras fue Carlos Muñoz Hasta costa, la gente lo quería Hasta costa, sí, sí. ¿Pero cuál es la diferencia de un jugador que es aclamado en un partido, dos partidos, y a la gente se le va a olvidar la próxima temporada si no está Luz Tiza la diferencia con un Mortero que ayer en la tribuna veías gente que dice su playera Mortero Aravena ¿no? Ese es un ídolo 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 Mira, el Puebla que está haciendo una excelente campaña tan sexto lugar general la verdad no es porque Manolo sea un amigo mío pero es está haciendo un trabajo excepcional ¿no? Muy por arriba el técnico de lo que realmente es el equipo Puebla Mira, hoy les estaba comentando en la mañana que lo que son las cosas de que el equipo esté ya en otras manos Claro Puebla si hubiera ganado ayer el partido hubiera alcanzado los trece puntos los mismos que hizo el Puebla toda la temporada anterior trece puntos ahora los hubiera conseguido en siete fechas y tiene once ¿no? y tiene once y jugando contra enemigos muy calificados y haciendo un gran papel ¿no? pero lo que yo te digo el Atlas que también está haciendo un gran papel con un gran técnico que es este aunque no don Miguel no le gusta le quitaría lo de gran es un gran técnico un buen técnico Tomás Boy Tomás Boy un buen técnico maravilloso técnico Manolo Lapuente entonces no cabe duda que la directiva oye estás poniendo a la para un maravilloso técnico Tomás Boy y otro maravilloso técnico Manolo Lapuente y te apuesto que ahí pone Romano por ahí lo pone maravilloso técnico es Tomás Boy y súper maravilloso arriba de Manolo Lapuente no por favor en esa clasificación en esa clasificación lo dejamos el tema pendiente caliente maravilloso y súper maravilloso nos vamos a la pausa volvemos con este asunto tenemos entrevistas tenemos el color de lo que pasó ayer en el Cuauhtémoc participe con nosotros que le está gustando de este Puebla 232-800 la cuenta de Twitter arroba Tribuna Deportes volvemos